Y vamos a seguir activo aquí reaccionando un charao al combo que está cargoleando conmigo a las 11 de la noche casi aquí en la ciudad de NYC. Y ahora vamos a activarnos con Echo en una nueva sección de Beatbox Sessions Valium 2 con Iacho. Iacho fue uno de los responsables de hacer el Beatbox en lo que fue las batallas del quinto escalón. Si hay alguno de ustedes de aquí de USA que no sabe de esa vuelta puede poner ahí Iacho quinto escalón o Echo batallas quinto escalón y te puedes activar con cualquiera de esas batallas. Vamos a ver qué es lo que es con Echo Valium 2 Beatbox Sessions. Y antes de entrar a esta reacción quiero invitarlos a que pasen por mi perfil de Audio Mac donde estoy colaborando con ellos en unos playlists musicales donde encontrarán los temas que Atailón le tripea. El link estará disponible en la descripción. En el primer playlist tenemos Humo y Sentimiento. Es esos temas donde prendemos la moña y nos vamos en sentimiento full. Son las gatitas y los charlatanes en sentimiento. Disfrútate ese playlist. Luego tenemos siempre Fresh. Creo que el nombre te lo dice todo. Aquí encontrarás lo mejor del trap y el hip hop en lo que va del año. Por lo menos los temas que a mí me tripean de la vuelta. So disfrútate ese playlist. Como les dije Corillo, esto es un colabo que estoy haciendo con Audio Mac. So espero que te lo disfrutes. Link estarán en la descripción. Subirle dos al volumen. Que llego el peque destaca de todo el cardumen. Haciendo que la rima sube. Para arriba y hasta por las nubes. Por eso no paro. Te aclaro que vengo sonando yo como un disparo. Con la rima siempre la encaro. Como el Diego jugando con Alfaro. A mí me parece que esta idea está súper fresh. El hecho de que él está ahí tirando la batería con el beatbox. Y está el chamaco con la guitarra dándole un poquito más de feeling a la vuelta. Me gusta. A nivel de lo que es eco. En los freestyle le ha demostrado que es un gallito probado. Vamos a ver qué tiro en esta sesión. La primera sección que yo me activé de esto. Creo que fue la de código. Fue la primera parte. Esta viene siendo la parte 2. Me parece que es un concepto bastante interesante. Ya que hay mucha gente haciendo secciones por ahí. Pero este toque de meterle el beatbox con instrumentos live también queda dura. Ahora lo que voy escuchando de eco. Bueno, palabreo. Que te la secufo en la cara. Por eso tengo vitamina. Para fluir. Para fluir. No puedes meterle de este free. Por eso que vengo tirando mil toneladas de este flow. Que para, para matarte el tiro que hay en tu cara. Seguro dispara. Como un mara de Guadalajara. Impacta la bala en tu cara. Más para. Todas las rimas yo las tengo claras. Para tirarlo frente al micro. Por eso este tipo la guerracha te la declara. Lo dejo con el perro tirado en el piso. Por eso improviso. Después me deslizo. Dentro de tu mental. A tu portal. Que va directo para el paraíso. Para el mar. Si no te ha activado con mi playlist. Únete. Está en la descripción. Si estás viendo el replay. Ahí puedes encontrar de poca luz. Que es uno de los temas que a mí me tripea. Está en el playlist de guayeteo. Ese temita de eco me gustó. Porque es un reggaetón. Un poquito comercial. Pero le metió palabreo. Desde tu mental. A tu portal. Que va directo para el paraíso. Para el más allá. La muralla no la van a pasar. Acá se encuentran con todo este más. Ya que tu futuro lo te va a descifrar. Ajá. Se me puede trabar la boca. Pero después mi mente no se va a pasar. No se equivoca. Por eso es que vuelve y derrota. Vengo juntando papeles de roca. Ajá. Yo voy muy acelerado. Por eso vuelvo a sonar. En el ritmo muy paisado. El pasado pisado. Pero gracias a mi pasado. Estoy disfrutando de este futuro pensado. ¿Qué pasa? Que quedan tarados. Asustados. Eso le quedó cabrón. Eso le quedó cabrón. Gracias a mi pasado. Estoy disfrutando de este futuro pensado. Como quien dice. Por los skills que aprendió en el pasado. Y todo eso que Josio. Está disfrutando del futuro pensado. Porque ya él tenía pensado toda esta vuelta. Y cómo lo iba a hacer. Esa barrita me gustó. Pero gracias a mi pasado. Estoy disfrutando de este futuro pensado. ¿Qué pasa? Que quedan tarados. Asustados. Cuando yo le cambio a todos los resultados. Se quedan pisados. No tengo el coronavirus. Yo tengo el virus de estar coronado. Mirando el ritmo. Que suene zarpado. Que quede esclavado. Que queda anotado. Como mi calendario. Todo agotado. Tú sabes. Yo no tengo el coronavirus. Yo tengo el virus de estar coronado. Aquí con el breakdown. Mucha grasa para todos los que están aquí gargoleando conmigo. ECO me tripea. Si no has visto la entrevista que hice con ECO. Es más. Si estás viendo el replay. Ahora mismo te va a salir la tarjetita. Actívate con esa entrevista. Los que están live conmigo. La pueden encontrar ahí. En el playlist de entrevistas en mi canal. Calendario todo agotado. Toda la fecha ya estaba vendida. Pero ahora me paro esta mierda. Pero vuelvo y te reviento yo por toda Argentina. Viajando. Viajando. Con la rima. Conquistando. Los países. Mis raíces. Nunca la estoy olvidando. Estoy pensando en lo que hice. Estoy sanando cicatrices. Estoy teniendo mi delice. Pero sigo intentando. Por eso le meto todo el complemento. Sabe muy bien que detono el evento. Cuando yo piso y represento el argento. Represento el cemento. Porque ahí es de donde salí. De patria en la yeca. De patria en la yeca. De mata fregareta. Tirando mis free. Tirando misil. Tirando misil. Tirando misil. Decile. Que volvió el freestyle. El dealer de esquiles. De patria en la yeca. 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 yo te hablo claro yo a esta sección le puedo dar un 9, 9,5 ahora mismo maybe la tenga que escuchar dos o tres veces más pero ahora mismo le puedo dar un 9 o 9,5 me gustó la ideita así del beatbox con la guitarrita la manera en que eco fluyó con el tema me pareció que le metió como le metió los doble tempos y todas esas jodiendas ahí le quedaron duros yo le daría a este tema un 9 y 9,5 por ahora pero creo que puedo subir hasta un poco más entre esta y la sección de código que son las dos que han salido hasta ahora que he escuchado me sigue gustando la de código un poquito más pero esta me parece que está bastante dura me gustó como eco le metió pero me sigue gustando la de código un poquito más ustedes que están viendo el replay si te activaste ya con las dos secciones de beatbox session déjame saber cuál es tu favorita hasta ahora ¿estás de acuerdo con ese 9, 9,5 que yo le di? tú le hubieras dado más le hubieras dado menos déjamelo saber ahí en los comentarios déjame ver qué está opinando el chat porque a última hora mi opinión no importa un carajo y yo creo que eso todo el mundo lo tiene claro solo vamos a ver qué opina el chat de esta sección de eco en beatbox sessions mira Gabriel le da un 7 Claudi le da 10 Demon y Cash dice le metió le da un 10 JL Martínez le da un 10 Miguel Rodríguez le da un 9 Juan le da un 9 Julio Bope le da 9 Samuel le da un 9 Luis Carlos dice un 8 César Reyes dice 10 Santini Ramos dice 10 HOH dice un 8 Giovanni le dio un 100 Michelle Rodríguez dice que es un 9 Francisco Hernández dice que es 9,5 Luis Carlos dice que es 8 Roland Medina dice que es 9 Lynch Motion dice que es 9 Palabreo Encendido si me gustó como jugó eco con el build 9 al beatbox 8 a eco dice Magnus Will Machine dice que es 9,5 Nafat dice muy real hip hop si me gusta que mantienen esa esencia del freestyle que se nota que quizás se escribió algo pero hay partes que lo tuvo que coger freestyle para no perder el tiempo me gusta eso que se note la naturaleza Alex Delgado dice que es 9 Jeshua dice que es un 8,5 Joshua dice que es 9 Edgar Rodríguez dice que es 10 el rincón del tío Gombard dice que es 9,5 vos cuánto le das sin brilladera ya te dije yo le doy un 9,9,5 puede ser que suba más creo que a la de código yo le di un 10 pero me pareció que esa sesión de código estuvo súper dura como dije yo le doy hasta un 9,5 me gustó la de código por un poquito más dice pero cabaluchi y dice cámara de marcarajole Carlos H Tylon actívate cuando pueda con DJ Scope con un talento yo he tratado de activarme con DJ Scope pero me da los fulletazos yo traté de grabar dos sesiones de DJ Scope y cuando las subo me la fulletea y eso no son sesiones como que yo le puedo meter logos a todo lo que da porque eso sí que pierde la esencia de las sesiones es lo mismo que me está pasando últimamente con las de Visa Rap para los que dicen que Visa Rap no tiene copyright tiene copyright full bebo Julio Río dice que es 9 Kevin dice que es 9 sólido y nada combo seguimos aquí cargoleando en el indirecto más duro del género urbano repórtate en los comments sígueme en Instagram déjame hashtag eco así yo sé que te activaste con esta reacción si no te he dado el falo lo voy a hacer yo reino ¿qué tal? Gracias por ver el video.